hermanos queridos Dios les bendiga gracias por estar en esta nueva entrega con nosotros desde este su espacio miradas de fe como siempre he dicho agradecida de la vida que nos permite en cada día que hay que amanece verdad una oportunidad de ser mejores personas en esta ocasión si ustedes miran el set no vamos a tener por el momento con nosotros a nuestra hermana en Cristo Evelyn Bernal y desde aquí la abrazamos con un amor en Jesús para que todo lo que ella siga emprendiendo se pueda hacer realidad en el orden divino y desde aquí todos nuestros parabienes contigo Evelyn saludamos de inmediato a nuestro reverendísimo padre Alexander padre como está muy bien gracias a Dios aquí estamos nuevamente como decías tú oramos también por la situación de Evelyn ojalá pueda ya encontrar una persona que le ayude en la situación que está pasando para que pueda nuevamente estar con nosotros en el programa saludar también a todas las personas que nos siguen que gracias a ellos se mantiene este programa a las personas que también nos siguen a través de Inmaculada TV y también a todos los que nos siguen a través de las redes sociales pedimos al señor que nos conceda también la gracia de que podamos mantenernos siempre firme en esta obra de la evangelización para iniciar como siempre vamos a invocar al señor para que sea el que lleve adelante inspire este programa en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén te damos gracias señor te bendecimos por tu bondad por tu misericordia por este nuevo tiempo que nos regalas por este programa te pedimos que tu espíritu santo venga en nuestra ayuda que sea el que ponga las palabras justas en nuestros labios para llevar una palabra de fe a todas aquellas personas que nos siguen te pedimos también por todos nuestros seguidores para que tú abras el oído de sus corazones para que también la iluminación que viene de lo alto les ayude a que estas palabras sean también también de provecho en la fe sobre todo también para todas aquellas personas que desde sus hogares interceden con por nosotros con sus oraciones para que el señor les bendiga grandemente a ti sea el poder el honor y la gloria por los siglos de los siglos amén como estamos acostumbrados padre ese resumen semanal que no puede faltar sobre la bienaventuranza así es ya aquí la semana pasada estuvimos conversando acerca de las bienaventuranzas tomamos las bienaventuranzas del capítulo quinto del evangelio de san mateo la primera bienaventuranza que vimos fue dichosos los pobres en el espíritu para ser un digamos un contexto para que podamos ubicarnos recuerden que este discurso de las bienaventuranzas lo hizo cristo en el monte frente al lago de nazaret por eso también se le llama el sermón de la montaña y allí dice que mucha gente que le seguía estaba para escucharle y él sentándose en el monte les enseñaba eso de sentarse en el monte también tiene un significado importante recordar que aquel que enseña desde un lugar más alto es el maestro y aquí hay una prefiguración también con moisés que sube al monte y en el monte recibe las tablas de la ley los 10 mandamientos que eran las palabras de vida que dios había entregado al pueblo a través de moisés por las cuales debía guiarse recuerden que los 10 mandamientos se llama decálogo que es decálogos o sea 10 palabras con guante ti palabras de vida eterna dirá el señor en un momento entonces se fue el acompañamiento del pueblo durante todo el tiempo del antiguo testamento la ley de moisés pero ahora aparece cristo que es el nuevo moisés aquel que nos da ahora también este discurso sobre las bienaventuranzas desde el monte situado frente al lago de nazaret y allí la gente le escuchaba y comienza cristo diciendo dichosos los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos recordar que para mucha gente hay una frase muy popular que ha dicho un filósofo de estos filósofos existencialistas que empleían todos reducido a lo que vivimos lo que palpamos las cosas que tenemos en este mundo y no veían más allá entonces esta frase famosa de que la religión es el opio de los pueblos porque se dice eso tantas veces porque piensan que eso es una palabra de conformismo bueno si yo soy pobre me conformo con ser pobre porque al final dios me dará riqueza no se trata de eso no se trata de que el pobre tiene que ser pobre no puede esforzarse para que llegue a tener digamos las cosas que le lleven a una vida más digna no recordar que el trabajo dignifica al hombre y el mismo cristo trabajó era que le llamaban el hijo del carpintero sea se supone que le ayudaba también a su padre en la carpintería no y de hecho padres dijimos también que puede haber muchas personas que tengan abundancia de dinero y sean pobres de espíritu exactamente porque su vida está consagrada por eso decíamos justamente que en el evangelio de mateo recalca esa parte lucas dirá dichosos los pobres y mateo dice dichosos los pobres en el espíritu especifica porque hay mucha gente que como tú decías puede tener muchos bienes pero puede tener un espíritu y un corazón de pobre sin embargo hay también pobres que pueden tener un corazón de rico porque desean anhelan siempre riqueza quizás son avaros con las cuatro poquitas cosas que tienen y piensan que toda su vida está resuelta con los bienes materiales y muchas veces lo lleva a la perdición exacto en busca de esos bienes en busca de esos bienes entonces es importante saber que esa hacer esa marca de dichosos los pobres en el espíritu porque es la actitud la actitud que debemos tener entonces como decía yo para muchos eso es un conformismo de hecho en la iglesia tuvimos un tiempo en que hubo una teología la teología de la liberación que muchos también la llevaron como hasta el extremo siempre hay cosas buenas de todas estas cosas que surgen pero hubo mucha gente que la llevó hasta el extremo en el hecho de que tomaron esa teología y la convirtieron prácticamente en una teología de esta tierra y se perdieron un poco aquellas visiones de el cielo de la vida eterna de aquello que nos espera y entonces era como luchar mucho por tener el cielo aquí en la tierra por decir una palabra la iglesia siempre dice que debemos contribuir a que por el progreso de la humanidad que debemos contribuir también para que permanezcan las cosas que dios nos ha regalado de la naturaleza porque no solamente para servirnos de ella sino también para cuidarla pero sin perder de vista que como dice el mismo señor el cielo y la tierra pasarán pero sus palabras no pasarán y hay una promesa una promesa de un cielo nuevo y de una tierra nueva por eso una de las bienaventuradas nos habla acerca de quienes van a heredar la nueva tierra el reino de los cielos y a veces padre uno ve hablando personas y usted puede identificar de una vez la pobreza que tiene en su corazón porque lo que de lo que tú tengas en el corazón habla tu boca exactamente entonces a veces tú ves muchas personas que solamente se concentran en lo material o en lo físico cuántas personas no vemos que están continuamente no se aceptan como son arreglando su rostro o arreglándose el cuerpo que no está mal en cierto punto pero hay gente que se que se aficionan en eso en eso en eso en ser mejor entonces digo yo wow pero qué pobreza tienen en su corazón si eso lo que le hace feliz solamente por eso porque se mantiene solamente en esta en esta óptica de lo que tenemos en esta tierra también decíamos de una segunda bienaventuranza que era dichosos los mansos y decíamos que hay mucha gente que acá busca la paz a través de la guerra de hecho hay una canción que dice indio es la verdad en esta tierra donde con guerra buscan la paz es bastante antiguo pero es una realidad de que muchas veces la paz se busca a través de la guerra recuerden que estamos todavía en este conflicto o por ejemplo no 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 vas a rezar hacen falta muchas cosas para conseguir la paz no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo porque tiene como yo decía siempre su parte buena pero hay que buscar también el trasfondo porque lo que nos dice esta canción muy famosa de los guaraguao que muy muy pegajosa yo la canté muchas veces por cierto lo aprendí de grande gracias entonces dice que no basta solamente con rezar dice y rezan de buena fe y rezan de corazón pero también reza el piloto cuando monten el avión para ir a bombardear a los niños de vietnam es una realidad o sea yo voy a matar y estoy haciendo oración el mismo tema que pasó por ejemplo con aquella famosa situación de los talibanes que en un avión se montan explotan una torre muere muchísima gente y lo hicieron supuestamente en nombre de dios entonces pero usted ve hasta los narcotraficantes cuando van a hacer lo que tienen que hacer su trabajo verdad exactamente ellos se encomiendan y oran verdad y entonces mucha gente por ejemplo tiene eso yo vi una vez un reportaje de méxico donde mucha gente de estos sicarios y demás también se encomiendan su virgencita o también está el tema de la santa muerte que ya lo hemos tocado en otro momento entonces eso de buscar la paz el señor nos invita en un momento dice la paz les dejo mi paz les doy no una paz como la del mundo fíjense ustedes que el pueblo judío en su mayoría esperaban un mesías político rey que viniera también con poder humano para que para liberarlos de la opresión que en ese momento vivían por parte de los romanos sin embargo viene un mesías distinto que en vez de traer la guerra lo que trae es la paz a través de que de la mansedumbre dice de las espadas forjarán arados de las lanzas podaderas no se adiestrarán más para la guerra ni se levantará nación contra nación ni reino contra reino es una profecía que ya había hecho el señor y a eso viene jesucristo a sembrar la paz pero con la mansedumbre no con la guerra y espero que también nosotros seamos parte de esa paz porque a veces sembramos odio sembramos discordia y como decía san francisco de así que sea yo símbolo de paz y no de y no de guerra señores el tiempo apremia nos vamos a unos compromisos pero ustedes no se muevan continuamos de inmediato gracias por continuar con nosotros en este su espacio miradas de fe estábamos haciendo un resumen sobre la vida en cristo y la bienaventuranza de lo que se habló en la semana pasada pero apenas estamos empezando empezando ya hablamos sobre los bienaventurados de los pobres de espíritu y también de los mansos nos corresponde ahora desglosar el tema de bienaventurados los que lloran porque de ellos serán porque ellos serán consolados pero este llorar no es un llorar por llorar no es un llorar en cristo verdad padre fíjense ustedes que el llorar es una expresión dicen algunos del alma que se manifiesta a través del cuerpo con las lágrimas pero cuando uno llora es todo el ser realmente que está llorando porque hay una situación que me entristece pero también puede ser una situación de dolor un sufrimiento fuerte entonces cuando habla dichosos los que lloran recuerden que cristo dirá en un momento cuando está siendo conducido hacia el calvario que las mujeres lloraban por él dice hijas de jerusalén no lloren por mí que si esto hacen con el leño verde con el seco que se hará cuál era el motivo del llanto de estas mujeres la injusticia la injusticia que veían que estaban condenado a muerte a un hombre justo a un hombre inocente entonces él dice no lloren por mí recuerden que si esto hacen con el leño verde con el seco que se hará o sea si esto lo hacen conmigo que también lo dirán un momento a los discípulos imagínense lo que harán con ustedes vendrán muchos momentos de tribulación muchos momentos de dolor decía las confesiones de san agustín él relata que en un momento su madre santa mónica lloraba mucho por él por su conversión y por su esposo también y también por su esposo exacto y dice que el obispo en un momento que ella fue donde el obispo le decía es imposible que dios deje que se pierda un hijo de tantas lágrimas porque porque a través de estas lágrimas de este sufrimiento de estas oraciones todo este sacrificio que hizo mónica pues su hijo se santificó su marido también se convirtió y ella llegó a ser santa o sea que también nosotros cuando estemos en un momento así de sufrimiento de tribulación que parece que ya no podemos más a punto de tirar la toalla recordar esta palabra y le vuelvo a repetir lo mismo que decía yo en la introducción no se trata de un conformismo el cristianismo no es un conformismo ah esto es lo que me tocó esto es lo que tengo que vivir y entonces ya no tengo que hacer nada porque eso fue lo que dios quiso para mí no no se trata de eso siempre dios querrá para nosotros lo mejor ahora cuando lleguen los momentos de prueba de tribulación de sufrimiento mirar siempre al crucificado dice mirarán al que traspasaron mirar a cristo crucificado también me hace ver a mí que él pasó por sufrimientos muchos mayores que los nuestros y sin embargo que hizo aceptó la voluntad de dios en su vida y a través de eso pues fue resucitado y es lo que dios también nos dice a nosotros que estas lágrimas que hoy lloramos un día serán enjugadas que un día él cambiará como dice el profeta nuestro ruto en llanto que cambiará todo este pesar en alegría en danza dice un momento Jerusalén Jerusalén quítate el manto de tristeza entonces yo quisiera y no padre antes que usted continúe hoy en día también estamos pasando muchas madres por ese sufrimiento y por ese llanto hoy otra vez lloramos ese hijo que quizás no recibió la educación o no quiso irse por otro camino porque a veces tú oras mucho por tu hijo para que sea un camino de luz el que elija y a veces lamentablemente la sociedad bueno lo hace que se pierda y hoy muchas madres también lloran la pérdida de muchos sacerdotes en otros países se ha visto la persecución y esa palabra de Dios que fue ayer hoy también podemos nosotros vivirla y es lo que se está viviendo también hoy en día padre y en esa que usted acaba de decir que no sea solamente un llorar como siendo manso como quedarse ahí yo entiendo que también es un accionar y veo que hay muchas personas en la iglesia que también dicen pero es que no podemos quedarnos con los brazos cruzados no se apega a la canción no basta rezar hace falta muchas cosas pero en ese sentido sí en esa parte de que solamente no es orar y quedarse aquí así con los brazos cruzados manso tranquilo es también como un accionar si tú ves la cosa que no es tan bien hecha un consejo darle seguimiento si hay algo que lamentablemente no favorece a la sociedad pues también con las marchas estamos hablando y estamos tratando de que la vida sea correcta o sea no es como quedarse estático ya exacto de hecho la iglesia tiene lo que muchos llaman dos pulmones que son a través de la oración la vida contemplativa pero también de la acción o sea existe la vida contemplativa y la vida activa si ustedes ven por ejemplo hay monjas o monjes que dedican todo su tiempo a vivir en un monasterio de ahí no salen prácticamente y toda su vida es una vida de oración y de contemplación está la otra parte por ejemplo la que nos toca a nosotros que es una vida activa que quiere decir estamos en el mundo en la evangelización de diferente forma en el trabajo en el accionar por ejemplo como tú decías hay que hacer un día una marcha alguna manifestación pues se hace entonces la iglesia siempre tiene que ir acompañada de esas dos cosas porque ni la una sin la otra dice San Benito en su regla una frase muy famosa dice ora et labora o sea oración y trabajo las dos cosas ¿por qué? porque no somos ángeles que nos vamos a pasar la vida entera orando orando, adorando exactamente porque si uno va por ejemplo a un monasterio uno se da cuenta que los monjes también trabajan ellos tienen su huerto ellos tienen también sus quehaceres con los cuales muchas veces también les sirven para ganarse la vida tienen talleres de diferentes cosas y así también ellos colaboran pero están definidos en lo que tienen que hacer esa es su función ellos tienen digamos el día dividido en diferentes horas donde toca el trabajo donde toca la oración la contemplación y eso y entonces muchas veces ¿qué es lo que pasa? que nos dedicamos solamente a la acción y nos convertimos en activistas ¿y qué pasa con eso? que se va muriendo el espíritu entonces si ustedes en un momento no me acuerdo en qué programa tocábamos a la madre Teresa de Calcuta y decíamos que la madre Teresa de Calcuta le decían en un momento ¿cómo usted hace con sus hermanas para llevar adelante un trabajo tan arduo? ¿cómo tienen ese soporte? ¿de dónde les viene la fuerza? ya decía la fuerza nos viene de la oración y la contemplación o sea que antes de dedicarse al cuidado de los enfermos lo primero que hacían era orar y contemplar iban a la capilla tenían su oración tenían la misa contemplaban al Señor allí en silencio y luego el trabajo es el caso de Marta y de María Marta Marta cuánto te afanas dice el Señor María ha escogido la mejor parte la que no será quitada por eso está Marta la que está en los afanes y María la que está contemplando y escuchando a Cristo las dos cosas tienen que ir combinadas a la par porque a veces tanto como la lucha como usted dice entonces se pierde la gracia pierde el espíritu y se convierte entonces uno en persona soberbia y muchas veces quizá no es la voluntad del Señor o uno quizá sin llegar a la soberbia pero quizá tratando de llegar a mucha gente y hacer muchas cosas ese peligro por ejemplo tenemos los párrocos porque los párrocos tenemos que ocuparnos de muchas cosas tenemos que ocuparnos de la evangelización como tal pero también tenemos que ocuparnos del mantenimiento de la parroquia y hay que hacer esto que hay que hacer aquello hay que buscar los fondos ahora hay que ir para aquí y para allá entonces muchas veces quizá podemos dedicar mucho tiempo al quehacer cotidiano y nos olvidamos de lo más importante que es el tiempo de oración te das cuenta o quizá pasa también que muchos santos lo han dicho que muchos sacerdotes por ejemplo van a celebrar la misa sin una preparación previa y al final se convierte en una cosa mecánica entonces hay que hacer un tiempo también de preparación y que se nota lamentablemente exactamente ¿por qué? porque nadie puede dar lo que no tiene si yo me dedico a las cosas espirituales el primero que debe cultivar el espíritu soy yo para poder darle al otro entonces muchas veces me parece que era el Papa Francisco que en un momento decía que la iglesia corre el riesgo de convertirse en una ONG una ONG que hace muchas obras de bien social pero lo más importante de la iglesia no es hacer obras de bien social es la evangelización pero eso implica también las obras de bien social pero lo primero lo primero si ustedes se fijan dice uno de los evangelios cuando Cristo eligió a los doce dice los llamó a los doce para que estuvieran con él y para enviarlos a evangelizar pero lo primero estar con él y luego evangelizar esa es la vida nuestra también estar con Cristo y de Cristo aprendemos para darle a los demás exactamente a eso iba porque si uno no se prepara no puede dar lo que no tiene exactamente entonces si tú eres una persona que lamentablemente no vive en ese constante busca del Señor de estar con él pues cuando tú vayas a ofrecerle a otra persona no le va a ofrecer el amor de Jesús y eso se va a notar se nota que no está el espíritu con él entonces vamos a volver al texto recuerden estamos en la tercera bienaventuranza del capítulo quinto del evangelio de Mateo los que lloran dice bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados el consuelo que viene del Señor no hay un mejor consuelo que el que nos da el Espíritu Santo de hecho uno de los nombres que se le da es el Espíritu Consolador el Espíritu Paráclito el Defensor es el dulce refrigerio es aquel que nos da la paz en los momentos de angustia de aprieto entonces cuando estemos así en situaciones como esta recuerda pide el don del Espíritu Santo que en tu angustia en tu sufrimiento en tus lágrimas el Señor vendrá a consolarte y sobre todo este consuelo eterno que es el consuelo que el Señor nos dice que llegará un momento en que todas lágrimas serán jugadas ya no habrá ni luto ni muerte ni llanto ni pesar que es en la vida eterna así es vamos a pausar un momentito para unos compromisos que tenemos pero retornamos de inmediato ustedes no se muevan bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados y cuantas veces nosotros no pasamos por situaciones muy difíciles y creemos como que nadie nos entiende que solamente el Señor que sondea nuestros corazones sabe por lo que está pasando a veces por calumnia a veces injusticia y muchas veces en el caso también de los sacerdotes o lo que trabajamos para el evangelio con situaciones que se presentan malentendidos que a veces o injusticia que solamente el Señor y en ese apego y en ese lloro es que muchas veces uno siente como esa gracia pero no me toca a mí continuar sino al Padre que siga leyendo el capítulo que estaba haciendo sobre este pasaje las bienaventuranzas entonces en las bienaventuranzas el capítulo quinto recuerden que estamos ahora en la tercera bienaventuranza pero yo voy a leerlo completo las bienaventuranzas hasta el versículo 12 5 del 1 al 12 del evangelio de San Mateo dice viendo la muchedumbre subió al monte se sentó y sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra les enseñaba diciendo bienaventurados los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los mansos porque ellos poseerán en herencia la tierra bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia porque ellos serán saciados bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa alegrense y regocíjense porque vuestra recompensa será grande en los cielos pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes palabra del señor gloria a ti señor jesús en esta en este texto yo quisiera remontarme ahora un paralelo al antiguo testamento específicamente al libro del eclesiástico en el capítulo segundo capítulo segundo del libro eclesiástico para que veamos un poco como hay un texto que se asemeja bastante a este sermón de la montaña en el libro del eclesiástico capítulo segundo desde el versículo uno dice hijo si te llegas a servir al señor prepara tu alma para la prueba ya nos pone ahí como oye estate atento dice el señor en un momento en una de las parábolas un hombre se puso a construir una casa y no calculó bien los gastos puso los cimientos y después no pudo terminarla entonces la gente después se burlaba de él entonces dice antes de comenzar a construir calcula bien los gastos no sea que no puedas terminarla y se burlen de ti que quiere decir eso que si tú realmente quieres seguir a cristo calcula los gastos o sea que implica el seguimiento de cristo ya aquí ah que bueno yo seguiré a cristo y como hemos dicho en otras ocasiones te venden el tema de todo te va a ir bien tus negocios van a prosperar tu vida será feliz color de rosa todo lo que emprenda maravillas pare de sufrir pare de sufrir sin embargo esto realmente no fue lo que dijo cristo dijo cristo el que quiera ser discípulo mío niéguese a sí mismo cargue cada día con su cruz y sígame y déjeme decirle padre que se le hace difícil cuando ya uno tiene una vida en cristo exactamente entonces que quiere decir hay que calcular bien los gastos o sea quiero seguir a cristo es cierto cristo me dará una vida plena eso es cierto hay una promesa de vida eterna pero también es cierto que con el seguimiento de cristo también vienen las pruebas que no es fácil no es fácil entonces dice hijo si te llegas a servir al señor prepara tu alma para la prueba endereza tu corazón mantente firme y no te aceleres en la hora de la adversidad hay gente que es acelerada te das cuenta y entonces por eso muchas veces comete equivocaciones y se enferma mueren por ejemplo los políticos suelen pasarle muchas veces entonces no te acelera o sea toma la cosa con calma así es y dice adhiérete a él no te separes para que seas exaltado en tus postrimerías adhiérete a él no te separes dice Jesús dice que el sarmiento fuera de la vid no puede producir fruto entonces si nos separamos de cristo no hay vida en nosotros o sea que hay que vivir siempre apegado a la fuente apegado a la fuente así es entonces dice para que seas exaltado en tus postrimerías o sea al final de tus días aunque es cierto vas a tener muchas problemas pero al final de tus días vas a ver el fruto de este trabajo dice todo lo que te sobrevenga acéptalo y en los reveses de tu humillación sé paciente todo lo que te venga acéptalo porque esta frase que la hemos usado tantas veces para los que aman al Señor todo obra para bien romanos 8 todo obra para bien no me gusta pero si me vino del Señor lo voy a aceptar que dice cristo padre si es posible aparte de mí este cáliz pero no se haga mi voluntad sino la tuya entonces todo lo que te sobrevenga acéptalo y en los reveses de tu humillación sé paciente en la humillación la paciencia porque en el fuego se purifique el oro y los aceptos a Dios en el honor de la humillación el oro se purifica con el fuego es duro es duro cada vez que a uno lo humilla es fuerte y uno tiene que quedarse con los brazos cruzados o cometen una injusticia o una injusticia o bueno te catalogan de tal cosa y en el fondo tú sabes qué fue lo que en esencia pasó y tú no puedes defenderte a mí una vez me pasó una situación muy fuerte yo me sentía tan mal y de verdad yo sentía como que tenía que hablar con la persona y como que aclarar y a veces en ese aclarar lo que se hace como que se revuelta más exactamente entonces así sentí como esto esto en mi corazón no te defiendas yo te defiendo miren eso fue una cosa increíble y era con una persona que estaba allá por su estatua y yo vi como la mano poderosa del señor obró sin yo no desearle nada mal dice Isaías que el siervo sufriente de Dios Cristo dice que fue conducido como oveja al matadero no abría la boca ante el esquilador o sea no hubo defensa sin embargo él como dice en un momento si mi reino fuera de este mundo una legión de ángeles vendría y acabaría aquí con todos igual que la madre padre la madre María tuvo hasta el final mirando todo lo que le estaban haciendo a sus hijos usted se imagina una madre dominicana o la madre de los hijos macabeos también exacto o sea soportar el dolor de ver a sus hijos que los van matando uno a uno injustamente y no tanto soportar el dolor quedarse así tranquilita como que ella sabía viviendo de su fe viviendo de su fe porque ellos mismos dicen y ella o sea yo no sé cómo tú llegaste a mi vientre dice uno de los hijos yo no fui el que te di el ser y aquel que te dio el ser ahora aunque este malvado te quita la vida pero este te lo devolverá o sea diciendo existe la resurrección entonces sigue diciendo recuerda estamos en el segundo capítulo del libro del eclesiástico dice porque el fuego se purifica al oro y los aceptos a Dios en el honor de la humillación confíate a él y él a su vez te cuidará endereza tus caminos y espera en él si tú te fías en él él te cuidará dice sea cuál es nuestra defensa dirá el mismo Cristo cuando los lleven a los tribunales por mi causa no preparen ningún discurso porque el espíritu en su momento hablará por ustedes y no desesperarse porque a veces uno cree que las cosas no se van a aclarar exactamente pero él permite que se aclare y dice los que temen al Señor aguardan su misericordia no se desvíen para no caer aguardar en la misericordia no querer hacer la justicia por nuestras manos como tú decías Dios me defenderá dice los que temen al Señor confíen en él y no les faltará la recompensa los que temen al Señor esperen bienes contento eterno y misericordia estamos señores en el antiguo testamento y ya vemos como nos está haciendo la promesa que luego Cristo hablará de ellas exactamente y le pone como nombre y apellido exactamente entonces sigue diciendo los que temen al Señor esperen bienes contento eterno y misericordia esa palabrita misericordia miren a las generaciones de antaño y vean quien se confió al Señor y quedó confundido quien perseveró en su temor y quedó abandonado quien le invocó y fue desatendido que el Señor es compasivo y misericordioso perdona los pecados y salva en la hora de la tribulación fíjense ustedes el Señor es compasivo y misericordioso perdona los pecados y salve en la hora de la tribulación es una palabra que nos da esperanza yo estoy siendo atribulado siento que las fuerzas no me dan pero el Señor me dice mira yo te voy a salvar en el momento de la angustia de la tribulación recuerda que como decía anteriormente el Señor cambia nuestra tristeza en gozo hay una promesa entonces ya desde el antiguo testamento nos está hablando de eso dice hay de los corazones flacos y las manos caídas del pecador que va por senda doble entonces ahí vienen los ayes que dirá también el sermón de la montaña en un momento entonces ya están haciendo señas de que está acabando el tiempo yo espero que todos ustedes tengan lápiz y papel y podamos ir aprendiendo cada semana porque de verdad así como el Padre lo está detallando las bienaventuradas muchas veces hacemos una lectura mecánica Padre y no desglosada así como le estamos haciendo no se puede mover de sus asientos porque retornamos de inmediato gracias por continuar con nosotros el Padre antes de nosotros salir un momentito estaba comparando en Eclesiastés capítulo 2 Eclesiástico capítulo 2 lo que es la bienaventuranza que viene ya desde antes desde el Antiguo Testamento lo único que como dijimos Jesús vino y le puso como nombre y apellido entonces el Padre va a continuar ahora con la lectura eso una aclaración ahora que tú decías esto donde estamos tomando es que en la Biblia van a aparecer dos libros que tienen cada uno un segundo nombre por ejemplo estamos en el libro del Eclesiástico y Eclesiastés que también lo pueden encontrar como Sirácides o Sirácidas y el Eclesiastés que se parece Eclesiastés y Eclesiástico el Eclesiastés que también lo van a encontrar como Coelet o sea que esos nombres Eclesiástico y Eclesiastés se parecen mucho y se tienden a confundir se tienden a confundir y que también tienen un segundo nombre que sería el Eclesiástico que es el que estamos viendo ahora es el libro de Sirácides o Sirácidas y el libro del Eclesiastés también se le llama el Coelet para que tengan presente esto entonces continuamos decía los que temen al Señor buscan su agrado los que le aman quedan llenos de su ley los que temen al Señor tienen corazón dispuesto y en su presencia se humillan caeremos en manos del Señor y no en manos de los hombres pues como es su grandeza tal es su misericordia aquí también vemos una referencia cuando le sucede el caso del pecado de David recuerden cuando decimos David pecó generalmente nos acordamos del pecado con Bethsabé pero no fue solamente ese el pecado de David David también pecó cuando quiso hacer un censo en el pueblo ¿por qué? porque dejó de confiar en Dios y comenzó a confiar en la fuerza humana él quería saber con quién contaba en su ejército para ir a las batallas entonces Dios ahí le corrigió ¿por qué? porque no es David no es el ejército el que gana las batallas las batallas las gana el Señor también lo podemos ver ese mismo ejemplo cuando Moisés quería de las rocas sacar agua que hubo una pequeña soberbia se puede decir y también tuvo su consecuencia por eso el Señor no le permitió ver la tierra prometida la vio pero no entró sí la vio pero no entró entonces en este caso ¿qué pasó? que a David se le ponen una disyuntiva Dios le dice a ver ¿qué prefieres? una era caer en manos de los hombres la otra era caer en manos de Dios que te vengan las guerras que tus enemigos te cerquen o que te vengan unos días de peste ya esa era la parte de Dios ¿verdad? la parte de la guerra la parte de los hombres y David astuto dice es preferible caer en manos de Dios y no caer en manos de los hombres ¿por qué? porque Dios es misericordioso entonces aunque era realmente una situación grave porque él decía oye ¿qué han hecho ellos para que tengan que sufrir mi pecado? porque si viene la peste va a morir mucha gente que no tiene nada que ver con lo que yo hice porque yo soy el culpable castígame a mí sin embargo él dice pero prefiero el castigo de Dios antes que el castigo de los hombres y realmente fue así claro pero realmente fue así ¿por qué? porque en un momento Dios detiene al ángel que está causando la muerte porque vio que ya era suficiente pero en todo esto padre yo lo que veo que también es muy importante el temor a Dios y lo dice la misma palabra David temía al Señor o sea que si no no hay ese temor al Señor podemos nosotros cometer muchísimas cosas que no son de agrado a Dios entonces en todo lo que tenemos también que pedir ese temor a Dios que el Señor nos permita que podamos nosotros ser temerosos de no porque él va a castigar porque hay una confusión en ese sentido a veces pensamos que el Señor castiga pero yo entiendo que la consecuencia del pecado hay una consecuencia es la que hace que nos veamos como castigados exacto y es la consecuencia del pecado es la consecuencia del pecado porque recuerden que Dios no creó para la muerte no creó para la vida pero también es cierto que en nuestra libertad podemos rechazar aquel plan de Dios para nuestras vidas el plan de Dios es que todos los hombres se salven pero lamentablemente no todos se salven porque no todos hacen la voluntad de Dios David fue el elegido que tampoco no es que porque David pecó y hizo todo eso nosotros vayamos a repetir la misma acción ah no pero espérate que David lo perdonó si padre porque usted sabe que a veces nos acomodamos en el pecado que se acomode en la misericordia que Dios tan bueno que lo perdona a todos pero ahí también hay un pensamiento que no es de Dios porque porque ahí hay maldad ahí hay un veneno escondido como dice San Pablo un momento algunos nos acusan de que pequemos mucho para que Dios nos perdone más porque él dice donde abundó el pecado sobreabundó la gracia y no se trata de eso se trata de una verdadera conversión hubo un pecado fuerte una conversión pues Dios te da esta gracia del perdón y realmente el que a muchos se le perdona mucho amor muestra pero no se trata de abusar tampoco de la misericordia de Dios entonces vamos a ir a otro texto no padre también tener cuidado nosotros como católicos porque porque ya aquí peca el padre peca y no dicen ya aquí hizo tal cosa no la iglesia la iglesia la iglesia esos son los católicos esos son los católicos exacto entonces nosotros somos la imagen en ese momento los representantes del señor aquí en la tierra vamos a ver lo que dice el libro del apocalipsis en el capítulo segundo el versículo 8 es cuando se dirige a la iglesia de Esmirna recuerden que vimos los pobres los que lloran esa gente que parece que en este mundo están equivocados porque son gente conformista retrógrada no 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 los mansos dice el señor aquí el capítulo segundo del libro del apocalipsis a partir del versículo 8 dice al ángel de la iglesia de Esmirna escribe esto dice el primero y el último el que estuvo muerto y revivió conozco tu tribulación y tu pobreza aunque eres rico y las calumnias de los que se llaman judíos sin serlo y son en realidad una sinagoga de Satanás no temas por lo que vas a sufrir el diablo va a meter algunos de ustedes en la cárcel para que sean tentados y sufrirán una tribulación de diez días mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida el que tenga oídos que oiga lo que el espíritu dice a las iglesias el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda palabra de Dios aquí también el libro Apocalipsis trata de lo mismo el que sufre el que es perseguido el que está sumergido en la tribulación recuerden que el Señor les va a defender dice eres pobre pero realmente eres rico ¿a qué riqueza se refiere? justamente a la riqueza espiritual la riqueza de la fe la iglesia de Esmirna que es la que se está dirigiendo en este momento materialmente no era rica era una comunidad pobre pero sin embargo tenía la riqueza espiritual que a lo que se refiere acá el libro del Apocalipsis y les recuerda que aunque estén en tribulación aunque estén pasando momentos difíciles aunque les calumnen les entreguen a los tribunales pues Dios les va a defender y termino diciendo una cosa interesante el que tenga oídos que oiga lo que el espíritu dice a las iglesias porque al vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda ¿qué quiere decir? quizá muchos de ustedes van a morir por la persecución pero será la muerte primera pero recuerden que hay una muerte segunda de la que nos habla también el libro del Apocalipsis dice que cuando venga Cristo la segunda venida los muertos se levantarán y todos seremos juzgados dice vivos y muertos y entonces los que hayan hecho el bien resucitarán para una vida eterna y los que hayan hecho el mal para una muerte eterna que será la muerte segunda o sea que ahí no hay yo decía en un momento en un programa ya después de eso no habrá más purgatorio porque solamente habrá el infierno aquellos que están condenados y los que estén en la gloria en la eternidad junto a Dios a veces Padre nosotros pasamos por situaciones y en esas situaciones que no vemos como los resultados inmediatos entonces el tiempo de Dios muchas veces no es el tiempo de nosotros y a veces queremos los resultados así rápido pasan tribulaciones en la casa y tú ora, ora, ora y sientes como que el Señor no responde pero siempre el tiempo del Señor realmente es el tiempo perfecto es perfecto como digo entonces a veces caemos en el pecado muchas personas van incluso a buscar otros resultados más rápido por otro lugar y entonces lo que hacen es como ir echándole más leña al fuego y condenándose más que en un momento por ejemplo poníamos algunos ejemplos de que muchas veces nos desesperamos y quizás hasta buenamente queremos ayudar a Dios que es lo que le pasó por ejemplo a Abraham recibió la promesa de que iba a tener un hijo y este hijo era de Sara pero como pasaron muchos años en un momento Sara la dice bueno pero toma Agar la esclava y tenga el hijo con ella como quien dice quizás es de esa forma como Dios quiere darte el hijo y resulta que no era esa la promesa y en un momento también privando el sabio en un momento cuando bajaron a Egipto él dice oye yo estoy en Egipto parece que Sara era buena moza y dice si ven a esta mujer conmigo que van a hacer me van a matar para quedarse con la mujer entonces dicen yo voy a decir que es mi hermana no es buena moza y joven exactamente entonces que pasó que el faraón se enamoró de ella pero después descubrió que era no su hermana que era su esposa y dice como tú me haces esto y entonces claro él por querer escaparse cometió también un pecado y también Dios le corrige entonces muchas veces nos pasa eso que queremos como déjame dar una ayudadita a Dios como no me resuelve entonces muchos y terminan yendo a leerse la taza donde los brujos a jugar juegos de azar ¿por qué? porque necesitan algo se lo han pedido a Dios y no la resuelve todavía entonces déjame buscarlo de esta otra forma a mí me ayuda mucho los siete años de la vaca gorda y la vaca flaca entonces si yo estoy pasando por una tribulación digo estos son los siete años de la vaca flaca entonces vamos a esperar que viene y yo sé que esa promesa viene el tiempo bueno el tiempo de la cosecha señores ya nosotros concluimos por el día de hoy estuvo buenísimo en la próxima semana continuaremos porque la bienaventuranza son nueve días continuamos así ustedes que Dios le bendiga grandemente y Padre una bendición antes de concluir eso recuerden bienaventurados a eso estamos llamados a vivir una vida dichosa una vida en el Señor que solamente es Él el que nos puede dar la dicha verdadera el Señor esté con ustedes y con su Espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén pueden quedar en la paz del Señor demos gracias al Señor Dios les bendiga Amén 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 Amén